¡Oye, ayúdenme, por favor! ¡Este hombre me va a matar! ¡Spider-Man! ¿Qué es Spiderman? ¿Cómo que me callen? ¡Oye! ¡Lo mataste, Spiderman! ¿Ahora me puedes salvar? ¿Qué es esto? ¡Coca-Cola con mentos! ¡Estás loco! Pero creo que este plan está funcionando. ¡Muchas gracias, hermano! ¡Sí! ¡Abra que se abra! ¡Papas de quiebre! ¡Vamos! ¡Vamos a hacer un hechizo! ¡Qué bien! ¿Esa es una manzana? ¿Y ahora un poco de huesos? ¡Vaya, este es un basurero! ¡Segura idea! ¡Qué buena idea! ¡Sí, muchos capellos! ¡Qué bien! A ver, ¿a qué sabe? ¡Oh! ¡Señora princesa! ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Esto está brillando mucho! ¡Vamos a ver qué pescamos! ¡Wow! ¡Algo picó! ¿Qué es esto? ¡Me las vas a pagar! ¡Tengo una idea! ¡A ver si te gusta esto! ¡Ajá! ¡Jajá! ¡Wow! ¡Wow! ¡Adiós! ¡Lindos, lindos leoncitos! ¿Quieren este pollo? ¿Lo quieren? ¡Oye, ven por ahí! ¡Eres un idiota, león! ¡Eres un idiota! ¡Ah, sí! ¡Vamos, perro! ¡Quédate tranquilo! ¡No, no! ¡Quédate aquí! ¡Vamos! ¡Lindo, bonito! ¡Lito, bonito se está bañando! ¡Vamos a tocar un poco! ¡Sí! ¡Me encanta cómo baila este mono en el agua! ¡Uh! ¡Me encanta! ¡Muy bien! ¡Uh! ¡Mama! ¡Hola, perrito! ¡Hola, perrito! A ver, a ver... ¡Hola, perrito! ¡Hola, perrito! ¡No te molestes! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Sí! ¡Son unos idiotas! ¡Oye, gatito lindo! ¿Te gusta esta corneta? ¡No te asustes! ¡Ven aquí! ¡Vamos! ¡Oye! ¡No te asustes! ¡Pero qué lindo, gatito! ¡Vamos! ¡Vaya, pero qué peste! ¡Este gato se ha cagado! ¡Vale horrible! ¡Vale horrible! ¡Qué horrible! ¡No te asustes! 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 ¡No te asustes!